Maldito sea mi destino, maldita sea mi suerte Maldita sean las drogas, maldito aquel que las vende Ojalá y que nos quemaran a todos con leña verde Yo también soy asesino, envenené a mucha gente Pero ahora quiso el destino, pegarme un golpe de muerte Me arrebató a mis dos hijos, por culpa mía solamente Por ambición al dinero, me dediqué al contrabando Mis pobres hijos murieron, iban conmigo en el carro Y sin saber se comieron aquella carga del diablo Llevaba un viaje de polvo de Monterrey a Chicago Llevé a mis dos pequeñitos para no ser revisado La droga iba escondida, también adentro del carro Como el viaje era muy largo Mis hijos tenían hambre Yo me sentía muy cansado Y no pude percatarle que las drogas se comían Por eso voy a matarme Dios eterno de los cielos, de mis hijos a este cargo Yo doy derecho al infierno, pero ni con eso pago Bendito sean mis hijos, maldita carga del diablo Y no 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 está 중 Fic시다 Ya 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 La Ya 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 Gracias.